hola bienvenidos a innovation by joanna hoy quiero llevarlos a uno de mis lugares favoritos que es el área recreativa de los tubos en manatí como pueden ver aquí aquí le estoy enseñando la ruta que puedes venir con bicicleta y también la puedes hacer caminando este campo está rodeado de muchos pajaritos y contacto con la naturaleza espera hasta el final para que veas la belleza de playa que te lleva este camino tienes que ir muy hidratado porque al hacer como un bosque hay mucha humedad y te puedes cansar y te puede dar mucha sed así que si vas a caminarlo como yo siempre lleva tu botella de agua lo más importante es el contacto con la naturaleza ver los árboles con los diferentes pajaritos y me encanta al final porque hago un contacto con la naturaleza y hago mis meditaciones aquí le estoy enseñando los diferentes caminos que hay para correr bicicleta así que si te encanta correr bicicleta ven aquí miren qué bello al final de uno de los caminos esta playa que parece un paraíso miren esas aguas cristalinas así que les voy a dejar con esta playa para que se la disfruten igual que yo y suscríbete a innovation bayohana para que no te pierdas estos vídeos de viajando por puerto rico sígueme en instagram y tiktok también como innovation bayohana y que está encantado y que ya que te pierdas todos los caminos ya está脱ando y que te pierdas todos los caminos ya estaba calentando que esta en línea y que la gente se sabe que es una de ellas que se sabe que es un marzo cuando está bien que les otra la última vez vamos a parar que hacíamos un marzo y que es una de ellas que se debe hacerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado este video de este paraíso aquí en Puerto Rico. Si vienes a las playas, siempre llévate tu basura. Así que suscríbete a Innovation by Johanna para que camines conmigo. Y yo te llevo a estos lugares escondidos de Puerto Rico. Nos vemos en otro capítulo más de Innovation by Johanna. Bye. Ahí está Rose. Bye.